Decía que íbamos a tener el privilegio de recibir la visita de una de las personas que más sabe de relaciones internacionales, de hecho estuvo a cargo durante mucho tiempo, y es uno de los, además, de los analistas políticos internacionales más lúcidos. Él fue embajador de Argentina ante la República Popular China entre 2015 y 2019. Vamos a tratar de sacarle el jugo a ese misterio enorme que es China, para mí de verdad que es una gran intriga. Fue embajador de Argentina en Estados Unidos entre el 97 y el 99, y entre 2002 y 2003. Usted sabe que la embajada argentina en Estados Unidos es la más importante. Embajador de Argentina en Brasil entre el 96 y el 97. Embajador de Argentina ante la Unión Europea entre el 89 y el 96. Y diputado de la Nación Argentina entre el 83 y el 87. Bueno, ustedes ya habrán adivinado que está en nuestra mesa Diego Guelar, a quien le agradecemos muchísimo, por supuesto, esta visita. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, Diego, momento raro. Hay tantas aristas por donde empezar esta conversación. Además tenemos el tiempo de la radio que es maravillosa, ¿no? Porque en general vieron que la tele nos apura siempre con cuestiones que tienen más bien que ver con la coyuntura. Vamos a hacer así. Vamos a arrancar por la coyuntura y después vamos a ir profundizando en distintos temas. Diego, ¿cómo ves este momento de la política argentina tan novedoso y tan inesperado? Bueno, es muy complejo porque nosotros, por supuesto, tenemos el vicio que lo tienen casi todos los países del ombliguismo. No hemos descubierto el ombligo en la Argentina. Hay una tendencia en general, el proceso del mundo, pese a que siempre fue global, fue siempre visto desde la óptica nacional. Es la historia de las naciones, la historia del mundo. Entonces, cada nación es un ombligo en sí mismo. Este es un hecho que hay que romperlo porque yo digo que siempre que la geopolítica es la política global imperante en el mundo. Y después tenés anécdota folclórica. Lo digo con mucho, yo desde joven, cuando en mi generación, la de los 70, estaban ya los roqueros y los folclóricos, yo era folclórico. Vos eran folclóricos. Así que para mí la palabra folclor no tiene ninguna connotación negativa. Perfecto. Pero folclóricos es Milley o Macri o los Kirchner, Milley es Biden o Trump y ahora la incorporamos como primera actriz a Kamala Harris, que la teníamos ahí olvidada. Ahora asume el estrellato del folclor, pese a que sea la primer potencia. Hablar de Macron, Le Pen, uno puede Bolsonaro, Lula, con todo respeto, son hombres y mujeres muy importantes en la historia de la humanidad. Pero son anécdotas locales y hay una realidad global. Por ejemplo, te quiero dar este ejemplo porque yo creo que ayuda a entender desde lo global lo individual. El siglo XX fue un siglo, siguiendo los anteriores siglos, en el cual el conflicto era intraoccidental totalmente. El conflicto central fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La verdad, la Unión Soviética, Rusia, es una potencia europea, de eso no hay ninguna duda. Y en el medio hubo una anécdota sangrienta que fue el nazismo, para cual casualmente los dos contendientes, pongámonos el nombre, Stalin y Roosevelt, se aliaron para sacarse de encima al nazismo y seguir la pelea. Porque de estas cosas, los convencionalismos, uno habla de la Guerra Fría a partir del 45. No, la guerra y el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos empieza en 1920, no en 1945. Se suspende por cuatro años y retoma en el 45. Pero si vemos los grandes conflictos del siglo XX, son intraoccidentales, muy claramente. Por ejemplo, estaba involucrado Alemania o Italia, Estados Unidos, Rusia. Entonces, ¿qué era lo que venía de la historia, para hacerla corta, desde el siglo XVI, que fue el siglo de España? Entonces, toda esa continuidad de la historia del centro del mundo, centrada en Occidente, primero en Europa y después incorporada en el siglo XX, Estados Unidos, fue la característica, no el siglo XXI. El siglo XXI irrumpe un nuevo tipo de conflicto, que no es Guerra Fría, algunos periodistas llaman esto una nueva Guerra Fría, es otra cosa. Llamar fenómenos diferentes, en tiempos diferentes, con el mismo nombre, es un error. Entonces, claramente estamos en otro fenómeno donde hay un enfrentamiento que ya no es capitalismo, comunismo, no es económico, sino que es cultural. Aparece por primera vez una potencia oriental. China disputando el poder mundial. Esto es nuevo. Ahora vamos a llegar a China, pero primero quiero terminar de hablar de Rusia, porque también es otro gran enigma para mí. Yo estuve en Moscú presentando un libro, estuve en la feria de Moscú, en el año, ¿qué habrá sido? ¿2002, 2003? ¿2005? ¿O 2005? Bueno, Putin recién aparecía en la escena, ya era el presidente de Rusia, y lo que me sorprendió es que reinaba entre la gente de Rusia con la que vos hablás, un fuerte nacionalismo. Después de la caída del muro, después del colapso de la Unión Soviética, la gente, yo percibía, quedó por una parte liberada, del peso, digamos, del comunismo, pero por otra parte resentida por esta derrota simbólica que eso significaba. Entonces Putin venía a encarnar como un nacionalismo casi zarista, ese viejo espíritu ruso del zarismo. Y sí tuve la impresión, y sobre todo hablando con la gente, que ahí empezaba un capítulo nuevo, que Putin no venía a ser un presidente más, sino que venía a ser un zar. ¿Cómo caracterizar a Putin? Porque por una parte el progresismo y la izquierda toma, digamos, esta disputa entre Rusia, esta guerra, entre Rusia y Ucrania, como si Putin encarnara algo que tuviera que ver con el progresismo, algo de sus ideas. Cuando en realidad es un tipo de extrema derecha, digamos, ultraortodoxo en cuanto a lo político y lo religioso, y la verdad que de progresista no tiene nada. Digo, ¿cómo se entiende Putin a la luz de la consideración que el propio progresismo tiene sobre él? Ahí voy, y discúlpame, a la clasificación de la geopolítica y lo folclórico. Lo folclórico es lo central en cada país. O sea, lo que vos estás relatando de tu vivencia rodeado de rusos era que lo que estabas era confrontando, en contacto directo, con el episodio folclórico ruso. Que por supuesto tiene características nacionalistas propias, como lo tiene un francés, como lo tiene un brasilero, un chileno. Se puede ser liberal y nacionalista. En la Argentina tenemos algunas arbitrariedades en la descripción. En general, en las naciones prima el nacionalismo, con diferentes actitudes, gestos, texturas. Pero rige el nacionalismo, es el sentimiento hegemónico en diferentes formas. Hay este sentimiento nacionalista que venía de la humillación. Los rusos perdieron una guerra con Estados Unidos. Se disolvió la Unión Soviética. Pensá que hoy Rusia solo son 18 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos o China tienen entre 9 y 10 millones. 18 millones, solo Rusia. Imagínate entonces el significado de la Unión Soviética, que iba desde Europa hasta el Océano Pacífico. Miralo en un mapa. Es una cosa extraordinaria. Que eso se haya disuelto, más allá de todas las virtudes de Gorbachev. Yo creo que fue un líder extraordinario en su visión, pero es el que le tocó la destrucción, le tocó la derrota, le tocó entregarse. Eso, desde el folclor nacionalista, no hay forma que sea visto como bueno. No hay ninguna posibilidad. Estoy seguro que si tuviste alguna charla, Gorbachev era el enemigo. No Putin, era Gorbachev. Era la imagen de la humillación. Porque Putin era la recuperación del nacionalismo con las características que vienen de Iván el Terrible. O sea, hay unas características más. Si uno ve Europa Occidental, Europa Central y Europa del Este, a medida que va yendo hacia el Este, lo ves más malos. Más suaves, más polite. A medida que te acercás al Atlántico y a medida que te vas alejando, son más rudos. Eso, incuestionablemente, estoy haciendo una descripción, no una crítica. Pero esto es una característica. Entonces, los nacionales, miremos la guerra en los Balcanes, de una violencia extraordinaria. La violencia entre Ucrania y Rusia, una misma nación. El origen de Rusia está en Ucrania, inclusive. Entonces, uno dice, ¿cómo se pueden matar como se matan? Y la característica, guerra civil en Estados Unidos. ¿Cómo se podían matar? Pensamos que la frontera estaba en el río Póstoma. De un lado era el norte y del otro lado el sur, lo que hoy es el monumento Arlington, el cementerio. La casa grande y central era la casa del general Lee. Estaban ahí a tiro de arcabús. Y se mataron de una forma muy cruel. Quiere decir, el nacionalismo tiene, es un gran amor, pero muy salvaje y llega a las máximas. La guerra civil española, tenemos casos a montones. En Rusia, entonces, lo que vos viste en ese momento era el despertar frente a la derrota imperial la recuperación del orgullo nacionalista. Todavía está. No es que estaba en ese momento y desapareció. Al contrario, sigue encarnando Putin ese mismo sentimiento. Es cierto. Eso, digamos, de la frontera de Rusia para adentro. Pero también es muy curioso las alianzas que va tejiendo Putin o que se van tejiendo en torno a Putin. Porque recién lo comentamos con Roberto en relación con la tecnología, que hay una alianza entre Trump y Putin muy clara. Digo, los dos en algún punto son bastante anti-europeístas. Son nacionalistas brutales. Exacto. O sea, casi parece eslavo Trump, curiosamente. Es cierto. Pero bueno, entonces nos queda la intriga de cómo se para el gobierno argentino, el gobierno de Millet, que también uno ve componentes fuertemente nacionalistas en algún aspecto, sobre todo en la vicepresidenta. Cuando vos ves la reacción que tuvo la vicepresidenta en relación con este episodio que es casi una anécdota con Francia, bueno, ahí vos notás que está intentando despertar ese sentimiento nacionalista, digamos, en la Argentina, con toda una reminiscencia, digamos, del folclore de la ultraderecha argentina, ¿no? Por otra parte. Entonces, vos dirías, Argentina, por ejemplo, ¿está más cerca de Rusia o de Ucrania? No, yo creo que al menos todavía estamos más cerca de Ucrania. Ha habido consensos que inclusive llevaron a que la definición durante la presidencia Fernández fuese la definición a favor de Ucrania, la tiene Mauricio Macri, la tiene Millet, o sea, hay una definición, al menos por el momento. En la Argentina todo el hábil, todo puede cambiar. Quizás mañana, esto que estoy diciendo hoy, no sirve mañana. No, pero al día de hoy estamos ahí, deberíamos estar ahí, sin lugar a dudas, cuando decimos que estamos en Occidente. Yo tengo algunas dudas de la forma que describe el presidente Millet su, lo que él llama, alineación con Occidente. A mí no me gusta la palabra alineación, yo creo que nosotros somos Occidente, no estamos alineados. Entonces, desde Villiquen, creo que acá en esta institución donde estamos ahora, en este momento, creo que están celebrando algún episodio con Villiquen, ya aprendimos que en la primera junta había una pelea entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra. Ahí ya nacimos agrietados y nacimos occidentales, porque no había una gota de sangre cultural, étnica, nacional, de ningún tipo en Mariano Moreno o en Cornelio Saavedra que no fuera occidental. Es decir, nuestra esencia es occidental. Que estemos discutiendo todavía en Argentina, si somos o no occidentales, ese es un problema. Yo diría que pegan en nuestra propia identidad folclórica, porque esto no lo tendríamos que estar discutiendo. Después podríamos decir, bueno, somos occidentales, pero tenemos distintas visiones. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy seguro que somos occidentales, que nuestro lugar en Occidente es lo que llamamos hoy Mercosur más Chile, como lugar desde donde vemos Occidente y desde donde vemos el mundo. Otros no, otros no les gusta el Mercosur y se ven más como aliados de Estados Unidos, aliados de Europa. Hay distintas visiones, pero somos occidentales. Sí, sí, ahí te hago un paréntesis, porque yo recién comentaba, un poquito antes que vos llegaras, de que hubo un cambio diametral de la visión del gobierno en relación con el Mercosur. Bueno, todos saben que mi ley tuvo unas consideraciones muy poco simpáticas para con el Mercosur y particularmente para con el Parlasur, que es el parlamento del Mercosur, del cual formo parte hoy. Y lo puedo decir en primera persona, el maltrato que hemos sufrido hasta ahora ha sido brutal. Te lo cuento brevemente, ahí hubo un pacto entre la Libertad Avanza y el bloque peronista para ponerlo a este Olmedo, el de la campera amarilla, impresentable. Bueno, así que durante un día fue presidente del Parlasur, yo no te puedo explicar lo que hizo, primero puso patovicas en la puerta para impedir la entrada. Nos retiró los micrófonos a todos los parlamentarios, nos sentamos en la banca y no teníamos micrófono. Bueno, una agresión brutal, pero no solamente hacia el bloque argentino, sino hacia todos. Hacia todos. Bueno, afortunadamente lo hemos podido sacar con muchas dificultades. Y hasta este cambio de visión de mi ley, la verdad es que el maltrato hacia el Mercosur y el Parlasur fue brutal. Pero para mi sorpresa, recién lo veíamos fuera de aire, en la entrevista de Elisofantino, mi ley dijo que Fernando Iglesias le hizo ver la importancia del Mercosur y que, bueno, era el modo natural que tenía Argentina de vincularse con Europa. ¿Cuál es tu visión del Mercosur en particular y tu visión de este cambio de mirada del gobierno? Bueno, me alegro que haya descubierto, después de siete meses, y ya estamos en el 2024, un proceso que tuvo muchas etapas desde nuestro inicio como nación, pero que tiene 30 años el proceso de integración. Sí, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, porque en estos siete meses nunca mencionó activamente la palabra integración, Brasil, Mercosur, salvo para pelearse con Lula. Me alegro que haya incorporado esto, espero que lo incorpore en serio, porque una incorporación de algunos minutos, creo que en un reportaje con Fantino, no significa que lo haya debidamente incorporado. Espero que lo haga, porque a mi juicio es fundamental para Argentina la comprensión del lugar donde estamos. Pero ahora no es, por lo que acabo de escuchar, lo dijo, menciona cómo nos presentamos frente a Europa. No, yo creo que es como nos presentamos ante nosotros mismos, porque la identidad uno primero la tiene con uno mismo y después con los demás, con los vecinos, con los que están más lejos. Esto incluye que esto no es un signo de identidad con Europa. A mi juicio es un signo de identidad con Europa, con Estados Unidos, con China, con nuestros vecinos de América Latina en su conjunto. O sea, creo que es mucho más que un instrumento para una vinculación en particular. Claro, yo fui el primer negociador hace 25 años del acuerdo. Unión Europea se firmó en Madrid el 15 de diciembre de 1995. Hemos tardado enormemente y hemos tardado tanto que hoy ya estamos en problema, porque el ataque nacionalista, proteccionista, de cierre de fronteras en Europa, muy fuerte que hemos vivido en las elecciones parlamentarias europeas de junio, marca que lo que no hicimos, no sé cuánto tiempo, yo creo que hay que insistirlo, pero hasta nuevo aviso, no va a haber novedades favorables. O sea que tenemos problemas en ese capítulo específico. Por lo tanto, el primer dato a manejar es trabajar para fortalecer la integración Mercosur, que tiene enormes avances. A veces el más importante no se ve. Hemos superado la hipótesis de guerra. Primera hipótesis de guerra de Brasil era Argentina, primera hipótesis de guerra conjuntamente con Chile era también Brasil. Nosotros fundamos Brasil y Argentina las comisiones de energía atómica en la década del 50 para llegar a hacer una bomba atómica. La bomba atómica brasileña era para Argentina. Ese escenario es espeluznante. Claro, pero era real. No es que lo estoy diciendo como... No, no, era lo que nos pasaba. O sea, esa situación, el fenómeno Mercosur no aparece, entonces nos aparece si avanzamos suficiente en el comercio, no avanzamos lo suficiente. En la integración de fronteras, no avanzamos lo suficiente. En el Parlasur, lo sabés mejor que yo, desde ya está muy en pañales. Hay que sostener el de que algún día sea un parlamento regional importante. No hemos podido constituir una Corte Suprema de Justicia y esto tiene un dato concreto. Argentina y Paraguay modificamos nuestras constituciones. Es decir, le dimos a la integración rango constitucional y por lo tanto toda norma de la integración que esté aprobada por nuestro parlamento es superior a las leyes ordinarias. Exacto. Le hemos dado ese carácter constitutivo. Es decir, nosotros y Paraguay estamos listos para constituir una nación de naciones, una unión de naciones sudamericanas, por ejemplo, y no necesitamos cambiar la constitución. ¿Y Brasil y Uruguay? No lo hizo ni Brasil ni Uruguay. Y no es un dato menor, porque un conflicto con un municipio, yo lo viví como embajador en Brasil, en Curitiba, con la constitución de los elementos para exportar dulce de leche, vale más una norma municipal de Curitiba que las normas Mercosur. Entonces, por eso hemos tenido que inventar instancias de arbitraje, concertaciones, toda suerte. Pero no tenemos una Corte Suprema, que lo tiene Europa. Claro. Entonces, esa obligatoriedad de las sentencias, que hasta que no tengamos una... Hay que decir hasta que Brasil y Uruguay no cambien sus constituciones. Y avalen, entonces, que haya una transnacionalidad jurídica por la cual una Corte, si uno lo ve, ¿cómo se instrumenta eso? En el caso argentino, los jueces federales que están en todo el territorio serían los que reciben la demanda de un particular, de una empresa, que dice, esta norma me está afectando. Hay normas de integración que están por encima de la provincial o de la nacional. Esos jueces federales se van a apelación a la Corte Regional. Y esa sentencia es inapelable. Es un dato extraordinario. Y tengo una consulta. ¿Pensar en una moneda común del Mercosur es deseable, es interesante, es utópico, es imposible? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que es deseable y es posible. El tema es el cómo. Cuando uno lo trata como un dato banal, se equivoca. No, lógico. Para darte una idea, en el diciembre del 2019, un dólar eran 60 pesos. Diciembre del 2019. Hoy, un dólar son 1.300. En Brasil, un dólar eran 5 reales. En diciembre, ¿cuánto es hoy? 5 reales. Entonces, uno de los dos países centrales, Francia y Alemania, que somos Argentina y Brasil en nuestra región, logró no tener todavía una moneda reconocida como dura, pero casi, está en camino a ser una moneda de libre convertibilidad. Lo va a lograr el real. 3.380.000 millones de reservas. Hoy estamos contentos porque tenemos solo 2.000 negativas. 380.000 positivas. Inflación para este año, tuvieron que corregirla a la alza. Iba a ser el 3,2, ahora están en 3,7 anual. Índice de inversión extranjera, altísimo. Entonces, obviamente, no somos pares. Argentina, 50 años atrás, estaba por encima de Brasil, pese a ser un cuarto de Brasil. Te doy un número. 1968, 50 años atrás. Argentina era el 38% del Producto Bruto de América del Sur. Brasil era el 24. 38% Argentina, 24% Brasil. Hoy Brasil es el 52% y nosotros el 15%. Esa es la marcha atrás que hemos tenido. Entonces, nos hemos alejado esta asintonía de dos países que eran pares, inclusive que en términos reales nuestro Producto Bruto era mayor que el brasilero, pese a ser cuatro veces más población Brasil y cuatro veces más territorio. Y, sin embargo, nosotros teníamos una capacidad de producción de riqueza mayor que Brasil. Lo perdimos totalmente esa ecuación. Entonces, para hablar de la compaginación, lo que en Europa fue la moneda común, ¿qué hicieron? Todos confluyeron al marco alemán, que era el real europeo. Entonces, todos se arrimaron y una vez que fueron armando estabilidad y prácticas de administración, de tributación, de déficit, etcétera. Parecidos pudieron constituir la moneda común, que fue finalmente que el marco entregó el nombre y se transformó efectivamente en el euro. Ahora, Argentina también carga con anomalías muy grandes. Digo, para pensar en una integración, porque, por ejemplo, más allá de todo el discurso libertario, anarcocapitalista, seguimos teniendo un cepo. Bueno, sin lugar a duda, yo diría que, en principio, tenemos que llegar a liberar el cepo, porque es un dato de credibilidad. Total. Segundo dato, deberíamos pactar con Brasil un acuerdo a 10 años de confluencia, que es una confluencia no entre pares, nosotros bien abajo y los brasileros bien arriba, como nosotros nos vamos acercando a los índices de gobernabilidad brasileros y publicándolos. Y nosotros necesitamos a Brasil, porque Brasil es nuestra gran garantía de que estemos, al hacer ese acuerdo, con informes trimestrales, semestrales, vamos a ir mostrando que efectivamente salimos del pozo. Para eso, para validar eso, para nosotros Brasil es central. Yo me alegro que se haya enterado el presidente que existe Brasil, porque realmente para nosotros es necesario que tome mucho más conciencia de la importancia que tiene Brasil para nosotros. Nosotros tuvimos importancia, hoy no la tenemos. Para mí el presidente Lula está utilizando el conflicto personal para no darnos bola, porque la verdad somos una carga hoy. Hoy no somos un regalo, salvo desde el ombligo, decimos qué privilegio tratar con los argentinos, pero la realidad es que somos una carga. Entonces, él maximiza el conflicto, es cómplice del error del presidente Mila. ¿Y por qué? Porque es una forma de decir, la verdad, tengo masa crítica propia, tengo 220 millones de habitantes, soy la sexta economía mundial, ocupo un lugar que me permite aspirar a ser miembro del Consejo de Seguridad por propio derecho. ¿Para qué me sirve? Hoy en Brasil están poniendo en duda la conveniencia de asociarse con Argentina. Por eso necesitamos, mucho más que esta frase que lo convenció Fernando Iglesias, sino una verdadera convicción en Argentina de lo que nosotros necesitamos a Brasil. Eso nos va a permitir recuperar cierto nivel de marcha hacia adelante, poder aspirar a tener economías integradas, eventualmente tener una moneda común. Para eso, yo diría, siendo muy conservador, es un proceso de 10 años por delante. Claro. Como el famoso lluvia, yo me acuerdo de mi amigo Federico Sturzenegger, que fue el autor de la famosa frase de la lluvia de inversiones con Macri. Sí, la patentó él, la lluvia de inversiones. Nunca ocurrió. No pasó. Ahora volvimos a la lluvia de inversiones. Yo, estando a favor de este rumbo, no en contra de este rumbo, siendo muy optimista, creo que el primer año que vamos a verificar un crecimiento de inversiones, si todo va muy bien, si levantamos el cepo, volvemos a poner en marcha índices de producción, recuperamos índices de actividad que hoy no tenemos, si todo eso ocurre, el año 2026, puede ser el primer año donde podamos registrar, no lluvia, eso no, pero al menos garúa, de inversiones. Pero eso me parece realismo, y lo digo desde el optimismo, lo que espero que pueda ocurrir. Cualquier otro escenario, más optimista es irreal. Lo que planteo es que si hacemos las cosas bien, podemos llegar en el 2026 a generar, después de la elección del 25, que se reafirme el rumbo, etcétera, o sea, con todo, con viento de proa, efectivamente una posibilidad cierta de que tengamos un dato de inversión. Y tenemos que entender que inversión extranjera, se trata igual, la inversión extranjera es como la repatriación de capital, la más dura, la plata que se fue es más dura que la de los inversores extranjeros, o sea, es la última que llega, no es la que va adelante, sería bueno, repatriamos 300 mil millones de dólares y se acabaron todos los problemas, no va a ocurrir. Los argentinos que tienen depositado dinero afuera, van a esperar a ver lo que hacen los americanos, los chinos, los franceses, los alemanes, los españoles, y después van a venir. Ni hablar de la capacidad ociosa que tenemos, que hay que poner en marcha todo eso, ¿no? Sí, pero todo eso tiene que ver con lo que realmente nos falta, por ejemplo, yo todavía escucho a algunos funcionarios recién llegados que hablan de la necesidad de abrir mercados, no sé de qué están hablando, nosotros tenemos 200 mercados abiertos, nos sobran mercados, lo que no tenemos es productos. En Asia, donde hay una demanda brutal, especialmente de productos alimenticios argentinos, enorme, no hay una bolsa de nada, una cajita de nada para exportar. Entonces, la reacción es nuestra, por ejemplo, con China, tenemos 10 mil millones de déficit, es decir, vendemos 10 mil millones menos de lo que compramos. Ahora, ¿cómo se corrige eso? Pero, ¿cerrando las importaciones de China? No, exportando más. Ahora, ¿eso de qué depende? De parte de los chinos quieren comprarnos cosas, o sea, yo he estado en mesas que me he puesto colorado con algún secretario de Estado que para viaticar iba a China cuando yo era embajador, y no se le ocurría nada mejor que quejarse del déficit. Y los chinos lo miraban con cara de sorpresa, decir, mira, nosotros estamos dispuestos a comprar, mandamos gente a comprar. ¿Qué tenemos para ofrecer? Queremos, díganme qué me quieren vender, y yo se los voy a comprar a los precios del mercado internacional, o sea, ni siquiera tenemos problema de precios, pese al costo argentino. Todas las trabas, nosotros tenemos condiciones de precio y calidad para vender, no les exagero, cinco veces más de lo que estamos viendo. Impresionante. Bueno, y ahí quería ir, quería ir a China. Vos fuiste embajador en China, conocés bien China, y para mí es un enigma. Primero te voy a empezar más allá del sistema, qué sistema es, si es comunismo, si es... ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo vive el chino medio? Mirá, hay un dato claro. Está muy feliz, porque en tiempo de mi generación, o sea, yo ya tengo... Mi nieto mayor tiene 19 años. O sea, a ver a alguien, yo tengo, parezco 147, tengo solo 127. Pero son 74 verdaderos. Está impecable. Pero frente a mi 74 y a mi nieto de 19, si yo tomo la comparación de un abuelo de 74 en China con un nieto de 19, no puede creer lo que está viviendo. Uno lo ve en la calle, es feliz. No hay un régimen policial en China. Esto es muy importante entender que hay otra cultura que yo llamo vertical, no autoritaria, es vertical. Hoy hay un régimen que vuelve a ser chino. Si uno describe, ¿cómo describen los chinos el sistema chino? Dicen, somos socialistas de mercado con características chinas. La primera parte es una lectura fácil. Socialismo de mercado, al final, economía social de mercado es lo que tienen los alemanes, por ejemplo. Entonces podríamos decir, ah, es parecido a Alemania. Las características chinas, ¿cuáles son? Ustedes entran en Google, no van a ver ninguna obra literaria, económica, política, que explique cuáles son las características chinas. Las saben los chinos, pero en China una de las cosas de la verticalidad es el misterio. Nada más parecido a China que el Vaticano. Por ejemplo, hoy la ciudad prohibida, hoy un gran museo donde uno entra, apaga la entrada, puede entrar solo, puede tener guías, guías con diferentes idiomas, lo que pasa en cualquier gran ciudad del mundo. Ahí estaba el emperador, su corte y su harén. Y por supuesto los hombres, por una cuestión de cuidado y de prudencia del emperador, eran todos eunucos, estaban todos castrados. Eso era lo que había dentro de la ciudad prohibida. Hoy la ciudad prohibida, insisto, hay cola, fila, acomodo para entrar más rápido, los diplomáticos tenemos un acceso especial, pero sigue habiendo la filosofía. Por ejemplo, nadie sabe dónde vive Xi Jinping. O sea, nosotros sabemos que nuestro presidente vive en Olivos, que el presidente americano está en la Casa Blanca. Es misterio. El misterio es un dato de la característica de la personalidad china fundamental. Entonces la verticalidad y el misterio generan otra cultura. O sea, hoy no tenemos un régimen. Se llama comunista, se podría llamar amarillo, el partido amarillo, en homenaje al color, que es el color imperial en China. Que así como vos dijiste bien, Putin es un zar, para comprenderlo hay que entender que es un zar. Total. Xi Jinping es un emperador. Claro, totalmente. No es secretario general del partido comunista chino. Hay que entenderlo como una dynastía. Exactamente. Entonces, en ese concepto vertical, lo que nosotros llamamos cotidianamente es el intríngulis entre democracia y dictadura. Cada uno de nuestros... En Francia se discute eso, en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Hoy va a estar presente en el debate presidencial, que va a ser escandaloso. Sí, sí. Entre seguramente Kamala Harris y el expresidente Trump. Pero para nosotros es democracia y el perfeccionamiento de la democracia y evitar todo aquello que huela a dictadura. En Oriente, y en particular en China, la dicotomía está entre orden y caos. El orden es el bien, el caos es el mal. Vivieron terribles guerras de ocupación, terribles guerras civiles. Hay un motivo, además, para que esto se haya establecido así. Entonces, el partido único, llámenlo como quieran, todavía lo llamamos Partido Comunista Chino, porque es el homenaje a Mao Zedong, que murió comunista en 1976. Entonces, evidentemente, tiene un motivo para llamarse Partido Comunista. Yo lamento el tiempo. Primero eso nos pasó volando, y después que nos quedaron mil temas en el tintero. Vos me decías recién, bueno, de hablar de esta grieta intra-occidente, hablando de China. Pero antes yo te quería hacer una, digo, desde este misterio que para mí significa China, muy bien lo explicaste, digamos, más allá de cómo se llama el régimen, podría llamarse Comunista o Amarillo, no importa. Digamos, lo que importa es esta lógica de orden frente al caos. Esa explicación para mí es sumamente valiosa para intentar entender. Pero yo te preguntaba, ¿cómo vive el chino medio? Porque vos ves esas ciudades de China. Vos ves ese, digo, quiero decir, que en muchos casos supera muy ampliamente a cualquier ciudad de Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Con una tecnología. No, son todas obsoletas. Cualquier ciudad. Nueva York es una ciudad viejísima. No hablar de las ciudades europeas. Es el encanto que tiene. En relación a Shanghai o a cualquiera de las grandes ciudades. El encanto de Nueva York es ese. Digamos que es una ciudad antigua. Ya tiene antigüedad. Totalmente. Ahora, ¿el chino medio disfruta de toda esa infraestructura, de todo eso, shopping, de toda esa vida? Enormemente. Con un dato fundamental que es hiper consumista. Es más consumista el chino medio que el americano medio. Esto es un dato muy importante para entender. Que ese consumismo tiene un motivo. En Estados Unidos, la sociedad consumista por esencia, el diablo para los ultraizquierdistas, la orgía del consumo banal, pero la mitad de la población es religiosa. Las religiones tienen una dualidad muy grande con dos temas. Centrales en nuestra cultura, pero no somos educados. Ni para el sexo ni para el dinero. Porque son el pecado. Entonces, podemos liberalizarlo, hacernos los... ya superamos... mentira. Nosotros tenemos clavados, porque todos nosotros venimos de una matriz, donde más o menos hemos tenido un modelo religioso o para-religioso de educación, entonces eso limita. Y además, permítate, te hago un paréntesis, ahora se vive un neo-victorianismo, digamos, de la mano de los feminismos, así que hay un puritanismo que yo creo que no se veía... Pero eso tiene que ver con la raíz religiosa, el paraíso y el infierno, el bien y el mal, la mentira y la verdad. Eso proviene de las religiones occidentales. En China nunca hubo Dios. El taoísmo o el confucionismo y otros cinco o seis filósofes son cabezas de líneas de pensamiento. No hay Dios creador. Entonces, como no hay Dios, hoy el más grande Dios en China es el dinero, es el consumo, es el mercado. Uno desde un teléfono elige, compra el auto y saca el crédito en cinco minutos desde el teléfono. Yo me acuerdo, disculpen, esto los ilustra, tradicionalmente en la zona de embajadas, una zona, por supuesto, como si fuera Barrio Parque, en Buenos Aires, tradicionalmente hay cinco o seis señores normalmente mayores que tienen alguna discapacidad física y que piden limosna. ¿Cómo piden limosna? Con el teléfono, le acerca el teléfono. O sea, ya no hay más dinero, no hay más tarjeta. Ya no se utiliza la tarjeta, se usa solo el teléfono. Que es lectura facial. Estamos hablando de consumos masivos, no de una élite que hace eso. Entonces, cuando uno está en una sociedad hipermoderna, de hiperconsumo, uno puede verificar la cantidad de prejuicios, preconceptos, por ignorancia, que tenemos respecto de esa sociedad que es vertical. No hay ninguna libertad de prensa. La prensa es propaganda. No hay al 5, al 10, al 15%. No existe la libertad de prensa de ninguna forma. El único presidente en el mundo, envidiado por todos, que puede agarrar el diario como ceremonia, estoy haciendo una teatralización, y comerse una media luna y un café con leche y abrir, y que no se le atragante a la mañana, es Xi Jinping. Porque todo lo que va a ver en los días son elogios al Xi Jinping. Noticias felices. Esto es un dato que sí existe. No hay que... Por eso yo creo que hay un contraste cultural, pero también hay un gran desafío. Si no aprendemos a vivir con este diferente, la década del 60, nosotros soñábamos con encontrar vida en Marte. No hay, ya sabemos que no hay vida. Los marcianos son los chinos. Están a 20.000 kilómetros, no a millones de kilómetros. Eso, ¿qué tenemos que hacer con estos nuevos marcianos? Que o convivimos, o el conflicto se va a terminar militarmente, y esto implica la destrucción de la vida en el planeta. Entonces es mejor que aprendamos a vivir con el diferente. No tenemos que copiarlo, no tenemos que hacernos comunistas, no tenemos que ser hiper consumistas. Cosa que los chinos hacen, porque viven con Occidente y usufructuan el idioma. Les encanta. Les interesa lo que... ¿Cómo se dice...? Yo le voy a dar una cosa espectacular. ¿Cómo se dice Estados Unidos en chino? Inventaron una palabra, porque es nueva. Se llama Meikuo. ¿Saben qué es Meikuo? País hermoso. No hay nada que un chino admire más que los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ustedes ven los consulados americanos, colas y colas y colas de tipo aprestándose, van a las 6 de la mañana para hacer cola. No hay nada que... Por eso cuando aparece Trump y los categoriza, porque hasta Obama no pasaba, como el enemigo, fue un golpe terrible. Yo he estado ahora hace poquito tiempo de visita y veo el cambio. Lo que para un chino era sacarse fotos con un occidental, como un orgullo, ¿no? Con la familia, todo. Éramos enormemente bien recibidos. Hoy ya nos empiezan a mirar diferente. Pero no porque no nos quieran, sino porque sienten esa decepción de que ellos nos aman y empiezan a ver un mensaje de odio, de que son el enemigo, la acusación de que inventaron el COVID. ¿Cómo para inventar el COVID lo ponían un frasquito y lo tiraban en Nueva York? No lo tiraban en su propia... Ahora, cada frase, digamos, es para meterse y hablar y hablar. Sobre todo, Diego, para preguntarse por los sistemas de gobierno. Yo tengo ya a esta altura muchas dudas con la democracia, siendo que para mí todavía sigue siendo el mejor sistema. Pero cuando uno ve el avance de las inteligencias artificiales, cuando uno ve el avance de tecnologías como Bitcoin, cuando ves el avance de los contratos inteligentes, digo, ¿no estará sobrando el ser humano? Te puedo hacer un comentario a eso muy compacto, lo dejamos para seguir en otra oportunidad, porque esto no se va a agotar en esta charla. Por ejemplo, China tiene el mayor desarrollo de las células madre. Las células madre provienen de fetos. Hoy en los hospitales chinos hay más lugar para los abortos que para los nacimientos, abortos legales. ¿Quién controla eso? Nadie. Hoy la experimentación que tiene que haber a mí me da miedo, porque realmente yo creo que hay una ética muy importante respecto a estos temas delicados. Hay una clínica donde yo ayude a que argentinos desahuciados vayan a hacer tratamientos con células vivas. Es maravilloso el resultado. Bueno, quedémonos ahí y yo te comprometo a venir otro día, porque la verdad que es apasionante para hablar otro lado, pero se nos acabó el programa. Así que mil gracias por haber estado acá. Y aquí hay un poco más. Y aquí hay un poco más.